Con el objetivo de modernizar, agilizar los procesos judiciales en materia laboral y garantizar el respeto a los derechos de las y los trabajadores, este día se culminó el estudio de los 358 artículos del nuevo Código de Trabajo, denominado Código Procesal Laboral. El diputado Daniel Reyes nos explica en qué consiste. Hemos sacado un dictamen favorable del Código Procesal Laboral, una herramienta jurídica que nosotros consideramos garantista para la clase trabajadora, para sus derechos. Desde 1972 que se instituyó el Código de Trabajo no se ha tenido un proceso definido en el área laboral. Ahora, existen diferentes herramientas jurídicas donde contemplan algunas clases de procesos, pero no existía una consolidación en este tema de los procesos laborales. Ahora consideramos que le estamos entregando al país una herramienta que va a ser de mucha ayuda, especialmente para la clase trabajadora y para la protección de sus derechos laborales. Ha sido ardua semana de estudios, la ley lleva 358 artículos, es un código bastante extenso, pero estoy convencido que toda la comunidad jurídica y toda la clase trabajadora va a estar muy contenta y feliz de esta aprobación. Quisiera mencionar que esta aprobación y estas discusiones también tienen a su base el apoyo de la Corte Suprema de Justicia. Ha existido una persona delegada por la Corte para hacer los debates, para hacer las discusiones y poder sacar un producto de la mejor manera, que pueda ser aplicable y, por supuesto, que esté acorde con la realidad y con las circunstancias que ahorita tiene la aplicación de justicia en nuestro país. Bueno, primero es, digamos, la concentración de todo el proceso laboral. Existe ya no una dispersión en las diferentes leyes, sino que una sola ley que habla de cómo se va a llevar el proceso laboral. Dentro de las cosas novedosas que tiene, aparte de ser, digamos, ya una herramienta específicamente para temas laborales, para temas de derechos laborales, también tiene el tema del reinstalo laboral en el caso de las mujeres que den a luz, que salgan de su proceso de maternidad. El tema tiene como novedad, por primera vez en nuestra legislación salvadoreña, el tema de las audiencias virtuales. Está contemplado en este Código Procesal Laboral, así como también las medidas cautelares, que conllevan una serie de elementos para garantizar los derechos laborales. Esta serie de medidas fueron quizás las más controversiales dentro de las discusiones que se tenían, pero al final se dejaron establecidas una serie de condiciones que pueden generar la garantía para el cumplimiento de todos estos derechos laborales que se pretenden proteger con este Código.